a este evento y esperamos que esto no se quede aquí entre nosotros, sino que le demos a conocer a la población, a los medios, a que se invite la prensa, le daremos de invitar a los medios para que ellos vean el trabajo que se está haciendo aquí y otros centros educativos también puedan ver los trabajos y puedan motivarse y colaborar. Así es que felicitamos también al equipo de educación, a Griselda y al equipo de educación artística, que está acá, que cada año hacen excelentes muestras, que sigan adelante y que nosotros sé que vamos a seguir cosechando éxito cada día con el trabajo que se está haciendo. Muchísimas gracias. Bien, esas han sido las palabras del director del Distrito Educativo 1203, licenciado Ramón Antonio Solano Constanzo. Bien, llegó la parte artística en esta muestra de educación artística 2015, valga la redundancia. Y comenzamos con el Politécnico Santa Cruz Fe y Alegría, con un toque de flauta. Así que los muchachos están preparados, muchachos y muchachas.